Bueno, nos encontramos desde uno de los, o creo que es el único mirador de la ciudad de París, 15 euros la entradita, desde acá se puede observar la famosa torre Eiffel, tan nublado, pero bueno, algo es algo, ya más tarde ya a ver la persona, de más cerquita, este es el techo, la terraza de los racacielos, de donde se puede observar toda la ciudad de París, miren, se observa toda la ciudad. Por ejemplo, las edificaciones de las iglesias, otros, de la ciudad. Hay poca gente, realmente poca gente, supongo, poca temporada, supongo, más de la ciudad de París. Es un mirador de 360 grados, y acá puedes ver toda la ciudad, incluso tiene estas maquinitas, que, una miradita a un euro, o uno o pocos euros. Vamos a ver, vamos a ver, se entiende que es el atractivo principal de la ciudad, aunque viéndola ahorita de cerca, no de cerca, pero viéndola así, que, no pareciera, no de cerca, no de cerca, no de cerca, no de cerca, no de cerca. Venga, una ponchadita, que constancia